Internet a un paso de tu casa. Tiene que uno viajar, pues de pronto salir al bordo para imponer información, era un poco más complicado, pero en este momento, como quien dice, lo tenemos en casa, ahí cerquita ya. Otro de los casos también que hemos mejorado también ha sido la cría de los conejos. En el tiempo de antes, nosotros los teníamos todos en un solo galpón amontonados, pues los conejos se volvían, lo que llaman, les dicen raquíticos. Por el kiosco digital aprendimos que si uno los separa en jaulas diferentes, la producción va a ser mucho mejor. Entonces, nos ha mejorado mucho este cría de conejos. Gracias al kiosco Vive Digital, nos hemos proyectado mucho más a nivel agropecuario. Ha trabajado con buenas ideas, con conocimientos técnicos, le ha dado buenos resultados y de eso él ha vivido y está viviendo. Con Vive Digital más cerca de tu casa. Emprende, crea, ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. 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 Gracias.